¿Cómo se convocaba a los israelitas? A los hijos, dice Deuteronomio 4.10, pero por extensión nosotros sabemos que hay que enseñarle la palabra a todos, porque nosotros la oímos, la aprendemos y la enseñamos. No debemos de quedarnos en el paso donde solo la oímos, que eso no sirve. El que se queda en el paso de solo oírla, ¿qué se vuelve de acuerdo a Santiago? Un oidor olvidadizo, que la palabra le entra por aquí y le sale por aquí. No la pone usted en práctica. Lo que usted está oyendo aquí, hermano, si usted no lo practica, es mera información. Son meros datos. Uy, estuvieron bonitos esos datos, esos grupos de datos que el pastor me dio. Usted tiene que aprender algo, hermano, escuche. Los datos se ponen en los libros, ¿ok? El conocimiento se pone en la mente y la sabiduría, hermano, se pone a la hora de hacer lo que aprendiste. ¿Qué es sabiduría? La sabiduría es conocimiento en acción. Cuando alguien toma una decisión sabia, cuando alguien hace algo sabio. Quizás leyó un libro, el libro estaba lleno de datos, esos datos están ahí para todos, pero solamente el que los lea y los procesa en su mente lo hace conocimiento. Pero el conocimiento es suficiente. No, ahora hay que practicarlo y cuando tú lo practicas te vuelves sabio. Gracias. Gracias.